Se siente todo plástico pa' no soltar tu merda Chingan, la habitación de dos puertas en mi reel Se siente todo plástico pa' no soltar tu mano Me estiro como un elástico, parece inhumano Del poco tiempo pasado, mucha experiencia Arrégate, poca vez sacate, más ataque A los demonios, bajo el catre Con mi mente el gran debate Pa' calmarme, fumo un mate Pa' los monchis, quiero tu piel chocolate Cómo olvidar tu palpito, acelerado todo rápido Nos perremos los malditos, tú sabes, fue satánico Pero tanto dulce a veces se vuelve ácido Y pa' eso prefiero un arte de ánimo Dale color mami, pero a mí no Te daré lo que quieras, pero vete rápido Toda dos están jugados, pero prefiero irnos apostar Entre perder y ganar, yo prefiero ganas ahorrar Todo tiene su final, pero en mi mente el tiempo es infinito ¿Cómo va a ganar Messi con nadie? Yo compito, ya Impuesto a darte castigo, pero nunca con latigo Prefiero quedar pálido de mirar tu figura La noche oscura son pases de travesura Y en la dura pura prefiero que duela la verdad A mentiras escuchar una escultura sin altura Que estoy dispuesto a mirar